Bueno Daniel, acá estoy grabando los teclados, las voces, todo, ya te quedó todo joya y como siempre brillaste vos por tu ausencia, así que, bueno, espero que te guste. Tu no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti, ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mi. Y tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Sanes de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad, hay en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi. Y tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Salgo de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad, hay frío en mi alma, yo pierdo la calma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi. Lo que no ves en mi. Qué calor, oh, eh, oh. Qué calor que tengo yo que levanten las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Y dice, hey, 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 hey. Hey, 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 hey Y la panza de la panza, palma, palma Y ni, hey, 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 hey Que levanten las manos, que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Pibetiorro! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor, qué tengo yo! ¡Y que levanten las manos como yo! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Que levanten las manos el que quiera tomar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! Nada más gratis Hoy que tengo el corazón Partido en mil pedazos Te robaste a mi amor Te marchaste de mi lado Hoy, para poderte recordar Me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Y solo me queda por tomar Aspirinas 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 ¡Vámonos, pides! ¡Tanqui! ¡Viejo traidor! Para olvidar Para olvidar A mi amor Me he delido En el paso Que me hace alucinar Que te tengo En mis brazos Para olvidar A mi amor Me he delido Me he delido En el paso Que me hace alucinar Que te tengo En mis brazos Otra vez ¡Ja, ja, ja! Nada más gratis Hoy Para poderte recordar Me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo En mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Que solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas ¡Vámonos, pides! Para olvidar A mi amor A mi amor A mi amor Me he delido En el paso Que me hace alucinar Que te tengo En mis brazos Para olvidar Para olvidar A mi amor Me he delido En el paso Que me hace alucinar Que te tengo En mis brazos ¡Vámonos, pides! ¡Diverciona! Ay, Andrea O si que soy ligera Ay, Andrea Que asputa que sos Ay, Andrea Me gusta la fija Ay, Andrea Que asputa que sos Si pinta una cumbia Rebollas tus caderas Si pintas los tragos No perdes el control Si pintas los chiles Rebollas tu cartera Y si pintas la guita Nunca dices que no Y te mueves así, así, así Con las piernas abiertas Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Y te mueves así, así, así Con las manos para arriba Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Y te mueves así, así ¡Gracias! ¡Dime, chorro! ¡Dime, chorro! ¡Dime, chorro! Y te mueves así, así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así, así con las manos para arriba Y te mueves así, así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así con la colita para atrás Y te mueves así, así con la colita para atrás Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este tirito no va a correr Me miras en la tele, te quieren matar La envidia te mata, me quieres quedar Porque si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo a preso, que algo es a pano Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó Antic, si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo a preso, que algo es a pano Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó Antic, 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 ese pibe no robó ¡Anti! Ese pibe no robó ¡Anti! ¡Pibe chorro! Sale pintada, siempre espumada Sus amigos dicen que Nunca se baña Usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los Rolito La colorada Está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni habrá La colorada Tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar Así le canta ¡Ay qué hermosa cabecera que tienes tú! La batela con champú ¡Ay qué hermosa cabecera que tienes tú! La batela con champú ¡Ay qué hermosa cabecera que nos estaremos! Y dice ¡Eh! ¡Eh! ¡E! ¬г$! La colorada se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolistón La colorada está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni habrá La colorada tiene un pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven pasar, así le cantan Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ahora nosotros tomamos sin control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar de esta prisión Quiero que todos se motiven, levanten bien las manos, que se pongan a gritar Los guardias y refugiados de esta prisión A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero oír A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Otra vez ¡Este es un super teclado de Pablito Escano! Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta reflexión y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta reflexión y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen, levanten bien las manos Que se pongan a risar, los guardias y refrescados Estaprición 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 A tal putara, Gertnep Si, si ¡Vive chorro! Somos cinco amigos, chorros de profesión No vamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos tapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen, somos todos bonitas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Vive chorro! Somos cinco amigos, chorros de profesión No vamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los pierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos tapar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si esos no aparecen, somos todos bolitas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar 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 Para toda la serie de Paraguay Parte de Cristo Vamos, un gratis Re loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Un corazón que me ha dado a olvidar Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la anestesia y la anestesia y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Si, 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 si Su belleza y la anestesia me pucina bien Muy loco estoy aquí Porque no tengo más Tus besos Ahora yo me siento preso Y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más Por eso ahora Yo salgo a robar Un corazón que me haga olvidar Todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar Y la gente se me pica la nariz Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Sus amigos y parientes Hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses Que está preso por robar Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a arruinar Y la gente se me pica la nariz Y la gente se me pica la nariz Y la gente se me pica la nariz Su vida se me pica la nariz Y la gente se me pica la nariz Sus amigos y parientes Sus amigos y parientes Solo van a visitar Y la gente se me pica la nariz Y la gente se me pica la nariz sin pensar que lentamente su vida se iba a brindar. La calcura era la dama que su vida controló, conoció así la locura, conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, y no su libertad. Tarde se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a sufrir en la prisión. ¡Gumbia! ¡Gumbia! La calcura era la dama que su vida controló, conoció así la locura, conoció así el descontrol. Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, arruinó su libertad. Tarde se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno a sufrir en la prisión. ¡Suscríbete al canal! Laura, se te ve la tanga. ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está más gratis! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú bailas de mini-panta, qué risa que te da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar, que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Laura, siempre cuando bailas a ti, se te ve la tanga, y de lo rápida que sos, o te sacas tu tanga, o te sacas la bombachita. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo, pa' delante y pa' atrás, Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Tu bailas de mi mi banda Que risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te unicen a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti Se te ve la tanda Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanda Vos te sacas la pupachita Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante Pa' atrás Pa' delante Pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Para adelante y para atrás ¡Tangá! Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Mamá Chola, tenés razón Pibes chorros Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos rejugados Vendemos sustancias y autonustoreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falca Todos nos conocen por los reyes de la falca Llegamos los pibes chorros Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Pibes chorros Pibes chorros Pibes chorros Pibes chorros Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos rejugados Vendemos sustancias y autonustoreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falca Todos nos conocen por los reyes de la falca Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la ortiva Por Pancho y Careta le vamos a dar La barca y la gorra me quieren llevar La barca y la gorra me quieren matar Porque ahí vienen, ellos son La policía de la acción Hasta el trasero de la televisión Y si me agarran voy a la prisión Porque ahí vienen, ellos son La policía de la acción Hasta el trasero de la policía Y si me agarran voy a la prisión La policía de la acción Y las palmas de todos los negros Y en arriba Me queda un tema más a fiel Queremos elegirlo todo Ahora en la segunda vuelta Como diga Ahora Quédalo, dale Quédalo, ahora Va A comar Cruces Los encendedores ¿Dónde están? Los celulares están bien Todos perdidos A ver Para mira El tío Rojas Y toca Te escucho Y toca Toca Retirado Y descontrolado Mucho loco Me estoy fumando Estoy sacando Y no tengo miedo Ya de morir Mi amor Que siempre ha caminado Por eso Si yo ando jugando Fumando malo Mi sufrimiento Dentro de mí Y que ya nada Quedará De nuestro amor Como dice Si pienso Que vos me llevarás A la prisión Para vos Gente Júlia Y viento Retirado y descontrolado Muchos locos me estoy fumando Me estoy sacrando y no tengo miedo Ya de morir La muerte siempre anda a mi lado Por eso es que yo ando jugando Comando mal todo el sufrimiento Dentro de mí Y es que ya nada quedará De nuestro amor Si quedo vivo me llevará A la prisión Ahora él se encuentra encerrado Que trata a su mujer Que ya no está a tu lado Él andaba ganando Salía a trabajar Por eso lo condena y no lo va a visitar Encerrado en cuatro paredes Recordaré nuestro pasado Y todo lo que yo anulado De nuestro amor Yo quise hacerlo y tú no quería Dijiste que nunca me aclararía Que tu papá fuera un policía Y yo la luz Estoy viviendo Estoy sufriendo Me espera un año lejos de ti Y de tu amor Dedicado para la familia de mis tíos Ellos me hicieron escuchar cumbia Y ellos me hicieron Las manos en el aire ¡Buenos agres! ¡Aplausos! El aplauso también para un amigo de la banda Para Fidel ¿Hacemos la va? Amigas ¿Quieren saltar un poquito? ¿O se quieren poner romántico? A ver A ver si yo digo Quiero que quiten los jeans Quiero que quiten los jeans ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver empiezan ellos Un, dos ¿Cuántos, dos, 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 tres? Cuando era chico me decían una cosa Que, que si me portaba mal Me llevaban El viejo de la voz ¡Saltarón! Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba más, me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande, vieja y latidosa Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, el viejo de la bolsa ¡Venga, que venga, que venga, el viejo de la bolsa Pero no fue lo que digo que no, si se envenenó Para todos los negros cumbiammeros de Lula, Barra, Lula, Barra ¡Más de arriba, papá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, oh! ¡El Dante! ¡La Barra, tu bebé! ¡Cumbia! ¡Cumbia, Cacheguera! Báilame cumbia, le cumbia a Cacheguera ¡Cacheguera! Esta cumbia se baila donde quiera Báilame cumbia, le cumbia a Cacheguera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia a Cacheguera Vamos a votar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia a Cacheguera Vamos a votar, que se baila donde quiera ¡Oh, oh, oh! ¡Cumbia! ¡Cuidio Macai! ¡Cumbia! ¡Cumbia, Cacheguera! ¡Cumbia! ¡Cumbia, Cacheguera! ¡Cumbia, Cacheguera! ¡Acuentenme, que esto no es para usted Porque esto es cumbia, Cacheguera! ¡Cumbia, 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 Cacheguera! Y ahora, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, está bueno, Javi! ¡Lecano! El otro recato, mi vieja no está loca Yo no puedo seguir, todo el tiempo mando coca ¿Qué vamos a hacer? Mira, Javi, ¿qué pasa? Yo quiero... Tengo una piedra en el riñón, y sé que voy a morir El otro recato, que me entró por la nariz ¿Por dónde? Y todas las manitos ahí Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar, saltan Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar, de tomar, de tomar Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Porque me dicen yo que jamás A ver si me ayuda con esto, eh Tomamos el control En la luna Se toma el control A la una A la dos Y a la tres Venga, va, 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 va Venga, va, va Venga, va, va, va-va A la tres Venga, va, va, va Ahora nosotros tomamos el control Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar La palma de todos los dedos bien arriba Ahora nosotros tomamos el control Somos los buenos Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar en esta prisión Y gata la va a vaciar Levanten bien las manos Quien lo guarde así refugiado De esta prisión De esta prisión Y la palma de todos los dedos bien arriba No se escucha nada Con la mano de nariz A mí no me importa A morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa A morir Abrime la celda que me quiero ir La palma de todos los dedos bien arriba La palma de todos los dedos bien arriba Dice Tu tatú me tiene excitado Mueve tu culito Ya de costado Tú sabes que todos los hombres te han mirado Guay Ven a tu tatú Me vuelve loco Penea para abajo Poquito a poco Penea para aquí Penea para allá Penea para abajo Y te pongo a gozar Penea para allá ¡Gracias! 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 Se borró Duraznito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y sin un mango Míralo a Duraznito viviendo la buena vida 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 Amigos, nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un mes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Y sin un mango Música 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 Música